Buenos días, este, Rodolfo, ¿cómo ha estado el día de hoy? ¿Cómo ha pasado? Muy bien, usted, profe, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, te llegaron las guías, ¿cómo las has visto? Sí, sí, profe, ahí las he estado estudiando, pero ahí me acarren unos puntillos ahí. Sí, ¿cómo está eso? ¿En qué estás pegadillo, este, Rodolfo? Tengo unos, profe, y necesito un repaso general de toda la guía, profe. Ok. Yo no tengo tiempo, no he tenido tiempo para regresar a esa vara. Ok, vamos a verlo, entonces, te voy a compartir la pantalla para que la veamos, ¿está bien? Perfecto. Ahí vamos. Recordá que tenés que hacer los ejercicios de forma lenta, ¿verdad? Puedes ir debajo de un arbolito, o donde vos querrás que te sintas cómodo. No necesariamente tiene que ser ahí rígido, en la sala de la casa, ni nada de eso. Ok, y estamos en la práctica rítmica una, que fue la que te mandé en la guía. Debajo de un arbolito, qué lindo, profe. A ver, que le gusta, ¿verdad? Bueno, entonces, recordá las indicaciones que son muy importantes, que es de manera individual, primero, respetando los tiempos, y fijándose en la guía. Acordate que la guía es esto. Esa es la guía rítmica. Después, el ensamble, vos con tus otros compañeritos, vía Teams, ustedes se pueden conectar entre sí, y tratar de ensamblar la línea, y se pueden grabar con el celular, como lo estoy haciendo yo ahorita. Eso para que les quede de evidencia para el portafolio, que cuando, si Dios quiere, y todo esto pase, regresen al aula. Y, el exponer el trabajo de forma o manera individual, o grupal, es eso exactamente, que ustedes lograban, y cuando vengan aquí, pues, vamos a tener la oportunidad de observarlo con los demás compañeritos, y así, pues, poder recabar toda la información que vimos. Bueno, Rodolfo, ¿te quedó claro esa parte? Sí, profe, clarísimo, profe. Ok, vamos al ejercicio. Dice Ta, 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 uno, ta, 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 uno, ta, ta, uno, ta, ta, uno, ta. ¿Cómo lo viste? Tratemos de hacerlo juntos. Dice 1, 2, 3, 4. Ta, 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 uno, ta, ta, uno, ta, ta, uno, ta, uno, ta. Yo sé que te perdiste eso un poquitito, pero poco a poco, ahí te va a quedar. Yo también, este, tengo un videíto que te lo voy a compartir en el, donde están las tareas. Ahora, cuando finalicemos esta videollamada, te va a quedar el videíto ahí. Ese video va a estar compartido para todos los compañeritos tuyos. Y ahí está la guía donde vas a poder ver, vamos a verlo aquí un momentito. El video, te aparece, dice así. Dale, dale, y deja el correo. ¿Ves como la flechita te va marcando? ¿Ves? Entonces, con la flechita te puedes ir ayudando. ¿Alguna duda, Rodolfo, con la guía que te envíen? Recuerda que esta guía sirve para tres semanas, porque esto no vas a poder hacerlo en una sola semana, ¿verdad? Tenemos que ver un montón de cosas. No, no, profe, ya está, está bastante claro. Ahí cualquier hora lo llamo, profe. Con mucho gusto. ¿A qué hora lo puedo llamar, profe? ¿Cualquier hora, profe? El horario para la sección tuya, que es las 7.1, va a ser de 8 de la mañana a 9 de la mañana. Pero si tienes algún inconveniente, podemos, me puedes mandar un mensajito y yo con mucho gusto te respondo. Ah, bueno, profe, pura vida, profe. Bueno, Rodolfo, que Dios te bendiga, que tenga un lindo día. Muchas gracias, profe. Igualmente, profe. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!